bueno vamos a ver estamos en buscar y destruir una partida más aquí con víctor y jose con ratas apestosas and the world estamos aquí bueno vamos a ver me voy a coger la m-27 jose que sea lo que dios quiera eliminen los objetivos pero me he equivocado tiene que haber escogido venga lo mato toma tarda mucho en recargar el arma están en vez en parece que están en vez mira rata tío dios mío que rata por favor tío sí que siempre tengo que ir a buscarlo mira mira vamos a confiar en jose el lucas no pensé si a mí me acaban de matar yo he visto la repetición no 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 al campeón venga madre mía con la que la has metido jose con la que le ha dado que barbaridad jose tú estás viendo esto jose tú tú vas esto normal mira mira lucas 5372 es imposible jugar con esta gestura de nuestro equipo de nuestro equipo una pregunta con exceso en mente puede poner algo y es que encima es que es malo el pavo lo han matado vamos a ver lo que hace este es que no se han disparado y con el bafo parece que están con pincha los dos porque estaban en esquí se la ha cargado y no se ha muerto que es falso tío mira mira la repetición chaval madre mía nos ha muerto de milagro como nos ha matado yo creo que no lo entiendo la verdad y llevo la bomba conmocionadora aquí están aquí están aquí me ha cegado me cago en la puesta tío que están todos ahí tío campeando pero que hace uno en cada esquina me cago en su puta mano Y encima ahora tengo que aguantar aquí a ver los campeonatos de mierda. De verdad, tío. Encima, mira, el Lucas otra vez aquí. ¿Qué hace el Lucas otra vez aquí, vamos? El Vistop va a ir a trolearlo, seguro. La verdad. Seguro que va a ir a trolearlo. A ver si es que sigue aquí. Madre mía, te vas a tocar. Esta fita tiene el bazookas. Está guay. Yo soy bazookas. Qué rabia, tío. Estaban todos en la plaza de toros, ¿vale? Uno en cada esquina. Madre mía, si no hubiera esquinas ahí. Buscar y destruir. Madre mía. Qué rabia, tío. Destruyan los objetivos. Voy a atacar. Cargas adquiridas. No sé qué hacer ya. Es que no sé qué hacer ya. Es que no sé qué hacer. Hola, hombre. Mira, mira, es en la esquina. ¿Qué haces en la esquina, hijo de puta? ¿Qué estás haciendo ahí en la esquina? Desgraciado. ¿Con las piñas? Míralo, míralo. Qué cabre. Qué cabre. Ha visto, te has puesto delante. Qué cabreo. Qué cabreo. Qué hijo de puta. Madre mía, ¿qué es? Pues eso, qué es eso. Se llama radio encima. Se llama radio. Encima se llama radio, ¿sabes? Y por una música de drogadictos. Por una música de drogadictos. Mira, la radio. Míralo, míralo. Esto es un negro de mierda. Esta música es de negro. Mira, José, escúchala. Mira. ¿Dónde está la radio? A ver, ¿dónde está la radio? Mira, mira. Escucha, José, escucha. Parece que la ha quitado, ¿no? Venga. Descanso. Qué asco, tío, de verdad. Si es que vamos a perder por culpa de nuestros compañeros. Que nada vamos a perder. Protejan el objetivo. Vamos, uno, dos. Siempre nos jodan los mejores, tío. Pues si son unos mancos, José. Me ciegan, me ciegan, tío. Me ciegan, me ciegan. No sé para dónde ir. ¡Granada, muévanse! Si es que están todos ahí, tío. Yo no salgo más, hombre. Ya. Si es que están esperándome, tío. Míralo, tío. Mira qué rata que son. Si es que están siempre esperándome, tío. No, yo no puedo jugar así, hombre. Yo no puedo jugar así. Ya está. Sí, pues a mí me han matado con una gran arboleta. Tengo que aguantar a los campeonatos estos de mierda, tío. Me cago en la puta que haya matado al José también. Y al visto, ahora tengo que aguantar a Lucas, este hijo de puta. Y el borde de aquí campeando. Pues nada. Y que no, y que nada van a desatirar. Esto seguro que les toca la lotería y a mí no me toca. Como soy un desgraciado, pues ya está. Se quedan aquí esperando. Es que encima es que es malo el pavo. Mira, si es malo, que le han matado. Míralo. Ahora falta este. A ver lo que hace este. ¡Lo veo! Este mal, tú, Dios mío, qué mal. Venga, el hambre. Siempre nos tienen que tocar paquetes Underworld. Aquí, en nuestro equipo. Por nada, ya está. Ahí con el arma de drogadicto. Me cago en la puta. Defiendan el objetivo. Madre mía. No, no, que nadie me vaya para la arma, ¿eh? Se muere. Se muere. Vale, se muere. Gracias. Venga, se muere. ¡Joder! Atención, AGR enemigo en camino. ¡Guau! AGR enemigo en camino. ¡AGR enemigo en camino! Antes me ha pillado uno campeando por aquí, hijo de puta. No está ni un R. Vamos a ver. ¡Hostia! Mira, tenés que poner otra arma, tío. Parece que la mía no vale para nada. Mira, mira, lo ha sido más fácil. ¡Opa! ¡Vale! Bien, prepárense para la siguiente ronda. Me cambio de arma. Toma el por culo. Buena, Víctor, buena. ¡A moverse! Pero buena. Madre mía, ese se... Sí, te lo había visto. Ese se llama Ghost, ¿sabes? Fíjate si es fantasma. ¡A poco de Ghost! Defiendan los objetivos. Madre mía, ¿eh? ¡Conmocionadora! Antes de que salgas, me meto yo. Me meto yo. ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? ¡Rata de mierda! ¡Venga, se muere, hijo de puta! ¡Asqueroso de mierda! ¡Venga! ¡Llevas por culo! Están aquí campeando, seguro. A ver si los puedo pillar por la espalda. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde están, José? Busca, busca por ahí. Tienes que estar por ahí. La casa, la casa, en la casa. En la esquina, José. En la esquina. Están en la esquina, ¿eh? Madre mía. ¡Mierda! ¡Venga, lo mato! ¡Desgraciado! ¡Prepárense para la chica que ronca! ¡Qué susto! ¡Que me ha dado una taca al corazón casi! Te he dicho que es la casa, digo, es la casa, es la casa. ¡Si lo he matado con dos balas! ¡De susto que me ha pegado! ¡Mira, tío! ¡No! ¡Ostia! ¿Lo has visto, no? ¡Madre mía! ¡Tiempo de visión ampliado! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Esta es una remontada histórica! ¡Ojalá! Así le voy a llamar de nombre, José. ¡Remontada histórica! ¡Como ganamos, vamos! ¡Ese es el título que le pondré! ¡Voy a atacar! ¡Hay uno aquí! ¡Siempre hay uno aquí! ¡Dónde se ha metido! ¡Madre mía! ¡Está aquí, está aquí! ¡Mira en el suelo! ¡Míralo en el suelo, tío! ¡Ya está! ¡Yo ya no puedo hacer nada! ¡Bien! ¡Hamos ganado! ¡Venga, hemos ganado! ¿Quién lo ha matado? El José. No lo he podido ver. ¡Vale, lo voy a ver ahora! ¡Hombre, por fin ganamos, coño! ¡Ya está bien! ¡Qué rata asquerosa! ¡Ese es el que me ha matado, José! ¡El que tú acabas de matar! ¡Ahora, es que lo he visto! ¡Y por eso me he escondido un poco! ¡La mierda de números que me he hecho! ¡Vaya tela! ¡Yo 5-5! ¡Y yo 4-6! ¡Y el José 6-5!